Muy buenas tardes, nos encontramos en el este de la ciudad de Detroit, estamos en la calle Houston Whittier al 14719 y les queríamos mostrar cómo había quedado esta propiedad ya terminada. Como pueden apreciar, ya hemos reemplazado el techo, el siding, las ventanas, se le ha puesto esta fensa privada. Pueden ver un poquito más cómo se ve la zona, el resto de las propiedades, pueden ver los vecinos buscando el pasco, el apartado de la propiedad, así que bueno, vamos a entrar a la misma y pueden ver cómo quedó ya la casa terminada. La alfombra ya ha sido instalada, pueden ver alarma de humo, toda electricidad, los vents de la calefacción, acá en la cocina pueden ver ya cómo se instalaron los pisos de cerámica, muebles de cocina, pacha, mesada, todo, absolutamente todo nuevo. Nos dirigimos hacia el baño, pueden ver la cerámica, pañera, todos los artefactos, lavo a mano, de anilin, inodoro, todo, absolutamente todo nuevo. Una de las habitaciones, la parte inferior de la casa. Pueden observar que cada habitación, con su respectivo closet, en el pasillo pueden ver alarma de humo, de polonóxido de carbono. Estamos en la segunda habitación. La parte de abajo. Pueden ver todo perfectamente terminado. Ahí lo que les decía anteriormente, cada habitación con su respectivo detector de humo. Y ahora nos dirigimos al segundo piso, donde está la habitación principal. El principal, 14-7-19 Houston Wheater, en la ciudad de Detroit. Si querés saber más, comunícate con nosotros. Ya tenemos una gran variedad de propiedades para ofrecerte. Visita www.muñonrealty.com y descubre cómo ganar en dólares. Haz que tu dinero trabaje por ti. всего lejos de mí. No es más cómodo.